El aumento de la criminalidad al sur de Dallas lleva a autoridades y a la propia ciudad a adoptar medidas más drásticas para erradicarla. José Alberto Urizarry se encuentra en el sur de la ciudad de Dallas y nos informa en qué consiste su nuevo plan de seguridad. Adelante. Buenas tardes compañeros. Muchas llamadas y correos electrónicos de residentes preocupados por la gran cantidad de crímenes reportados alertaron a la ciudad de Dallas y la policía. Ahora se asegura que el plan establecido dará resultados. El pasado domingo este campo de fútbol fue el escenario de un tiroteo durante un partido donde cinco personas fueron heridas. Y es que los casos de asesinato y disparos en el sur de Dallas y el vecindario Buckner Terrace se han disparado. Esto tiene que parar, dijo el concejal Kevin Felder, quien anunció una estrategia para detener la ola criminal. Aumentar el patrullaje, conocer quienes viven en las zonas afectadas y hacer que los fiscales saquen a los criminales, aunque no tengan órdenes de arresto, es solo parte de lo que se pretende hacer. Un elemento del que se está dando mayor peso es que las personas cooperen con la policía. Vamos a necesitar voluntarios. Si quiere ayudar, llame a mi oficina, dijo. ¿Pero qué dice la comunidad? El problema que va a resolverlo es que mutuamente el vecindario coopere con el patrullaje. Muchos jóvenes han perdido su vida, así que creo que me gustaría ser voluntaria porque quiero hacer de este lugar uno mejor. Para lograrlo, la policía enfatizó siempre que existe la opción de quedarse bajo el anonimato cuando se hace la denuncia. Si quiere permanecer anónimo, solo dígale al operador del 911, quiero permanecer anónimo, y quiero que un oficial llame directo a mi teléfono. Usted puede hacer eso. También se dijo que se revisarán los requisitos de admisión de residentes en el vecindario Buckner Terrace, que es donde me encuentro en estos momentos. Incluso se harán recomendaciones. Por otro lado, el inicio del programa Crime Watch o Vigilantes del Crimen es parte de este plan. Desde Dallas, José Alberto Irizarry, Noticias Univision 23.